El Colegio Alejandro Andrade o Unidad Educativa se encuentra este día 20 de mayo del 2022 haciendo la actividad de lo que se llama la Casa Abierta. ¿Cuál es el objetivo? Es a través del emprendimiento institucional de cada una de las áreas dar a conocer a la comunidad del Cantón Girón las bondades que tiene la institución, básicamente en torno a sus dos especialidades, que es la de Bachillerato en Ciencias Agropecuarias para los que les gusta el campo, la agricultura, la ganadería y la otra especialidad en Ciencias Básicas que permite al estudiante, a la señorita, al joven, seleccionar una especialidad en Ciencias Básicas Comunes que le permite a nivel de la universidad optar por cualquier otra carrera universitaria. El objetivo es promocionar a las escuelas como las que hoy nos visitan en un aproximado el día de hoy de 200 estudiantes que corresponden al séptimo de bachillerato, que irían a octavo al plantel y del décimo que irían al primero de los bachilleratos en cualquiera de las especialidades que ellos obtengan. Estamos llevando adelante la Casa Abierta pero con especial significación. Estamos saliendo de una pandemia que nos mantuvo dos años alejados de la educación presencial. Un saludo cordial a todos los jóvenes estudiantes de la institución que se han dedicado, que se han empeñado a poner en práctica sus mejores destrezas, sus mejores competencias para la presentación de sus trabajos. Nos hemos preparado para ustedes. Cada uno de los integrantes de la institución ha dado su mejor esfuerzo por presentar los mejores trabajos. Se puede observar en cada una de las carpas, en las diferentes áreas de matemáticas, de física, de química, de ciencias sociales y como no la especialidad de ciencias agropecuarias. Es decir, ha habido la colaboración y buena voluntad de trabajo de tanto de nuestros estudiantes como de los compañeros docentes en la institución. Estamos en el área de biología. Nosotros hemos hecho esta área para que los estudiantes conozcan las partes del cuerpo humano. Las maquetas están hechas por cartón, cartulina y espuma flex. Todos hemos participado y todos hemos explicado. Un colegio muy prestigioso. Un colegio donde se ha salido gente muy importante, ingenieros, abogados, arquitectos. Así que jóvenes, las puertas están abiertas para el Alejandro Andrade. Y pues espero que sea de su agrado. Es un trabajo mutuo que se ha hecho entre los compañeros. Y es lo que se ve diariamente en el colegio. Para que ustedes se interesen y si quieren entrar en esta institución, ya saben, miren, como todo lo que tenemos como resultados. Espero que si tienen alguna inquietud puedan preguntar a las diferentes áreas. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias.